Nosotros avanzamos, en este caso vamos a hablar de educación, pero específicamente de la posibilidad de el disfrute, porque hay una entidad de educación en Villa María que cumple nada menos que 50 años de vida. Estamos haciendo referencia a la CIDI. En realidad hace 50 años atrás, cuando nace lo que hoy llamamos Escuela Superior Integral de Lechería, en realidad nace con otro nombre, que para la gente más grande le es muy familiar. El BTL o el Bachillerato Técnico Lácteo, porque en los orígenes la escuela nace como necesidad de un sector, del sector agropecuario, agroindustrial y particularmente lechero. Todo eso se conjugó en la presencia, que ya en aquel momento tenía 25 años de trayectoria educativa, de la comunidad de los padres trinitarios, que es donde se le puede materializar esta idea en un proyecto de escuela. Un proyecto de escuela que hoy cumple 50 años. ¿Cuál es el presente de la institución? Para aquel que no conoce, por ahí alguien de la región, ¿cuál es la orientación que hoy manejan? ¿Cómo trabajan en este presente? Y hoy, más allá de lo académico, en el nivel medio y en el nivel terciario, tenemos una presencia significativa en el sector de los agroalimentos, a través del laboratorio de control de calidad, a través del área de capacitación y extensión, brindando servicios tecnológicos, ya sea capacitando recursos humanos, ya sea analizando materias primas, analizando producto en proceso o productos terminados. 50 años, ¿cómo se van a festejar? ¿Cómo lo van a festejar en estos días? Y ahora, este sábado, este sábado 11, que estamos en preparativo aquí en el propio predio, tenemos desde las 7 de la tarde un encuentro, le llamamos espacios del reencuentro, porque vamos a mostrar producciones de los alumnos del nivel medio, y a las 20, aquí, si Dios quiere, en la esplanada del frente, el acto formal, protocolar, donde estamos trabajando y la gente nos está respondiendo con la presencia de exalumnos, exdocentes, fundadores de la escuela, familias de fundadores, y por supuesto, todo el equipo de gente que ha participado en el desarrollo y la expansión de estos 50 años de trabajo. Ese va a ser el acto formal, donde se harán algunos reconocimientos, donde la idea es fundamentalmente compartir y que el nuevo grupo del factor humano que compone la institución pueda conocer los orígenes de la escuela y conociendo pueda adquirir mayor identidad. Bueno, y después del acto protocolar, a las 21.30, también aquí en el predio de Funesil, en el playón deportivo, ya está montada una carpa, porque haremos una cena y baile del reencuentro, donde también van a participar muchos de los que vengan al acto, autoridades educativas y autoridades del sector agroindustrial específico, bueno, por supuesto, egresados, alumnos y docentes, no docentes. Entonces, queremos que sea una fiesta para todos los integrantes de toda la comunidad, porque en la medida que nos conozcamos y podamos reconocer nuestro propio origen, nos podemos, creemos, identificar con el proyecto y proyectarnos de una forma más.